¿Cómo cosechar la miel de abeja? Para producir medio kilogramo de miel, 6.556 abejas tienen que realizar entre 2 millones y 2 millones y medio de viajes aproximadamente. La miel es uno de los alimentos más nutritivos por su gran contenido de vitaminas, sales minerales y azúcares de fácil digestión con un alto valor energético. Coagromiel es una cooperativa pícola del Departamento del Sucre, que surge de una unidad productiva del SENA. Primero de ello es que yo tengo que armar la logística de todos los utensilios. Una vez tenerlo todo, pues se transporta uno hacia el sitio de los apiarios. El segundo paso tiene que ver con 50 metros antes de llegar al apiario, entonces uno se protege, se ponen los equipos de protección, los uniformes, los guantes, la careta, los uniformes. El tercer paso es las herramientas de manejo, que son los ahumadores. Toma una bolsa de serrín con candela, un fósforo, enciende, rayó, prendió los ahumadores, los equipó, los alistó y listo. El cuarto paso tiene que ver ya con el montaje del tordo, con el kit que llevó, ubicó el tordo, lo cuadró, todo logístico, bien cuadrado, todo lo metió dentro, se va a hacer el proceso de cosecha. Después de la logística del tordo, pasa uno ya a las colmenas, se retira unos techos, una cubierta de las colmenas, los trae hacia acá, hacia donde está el espacio, donde se va a extraer la miel. El sexto paso tiene que verificar colmena por colmena, uno se encarga de extraerla, uno mira qué cuadro o qué panal está apto para cosecha, sacó, sacudió las abejas, se llenó la caja de cuadro, ese que está ahí, compañero, se encarga de llevar esa caja hacia el sitio de extracción. Lo que hacemos es sacar todo en todas las colmenas, todo el panal que esté apto para cosecha y transportarlo al sitio. Le quita todo lo que es la cera que está operculada y deja el cuadro destapado de ambas caras. Entonces ese cuadro, una vez ya con la cara sacada, se pasa a la centrífuga, es donde se va a monitorear para que la miel salga en las paredes de la centrífuga y ese es el proceso de cosecha de miel. Una vez ya tenía la miel sacada ya de los panales en la centrífuga, lo que hacemos es sacar la válvula de la centrífuga, ya la miel en líquida, y la pasamos a un cuñete o una pimpina.